y que pasa chavales que estamos en un nuevo vídeo de gta 5 ps4 y hoy os traemos otro avión nuevo como veis este que es aquí el mogul ha salido nuevo ayer justamente salió nuevo y vamos a tunearlo a ver qué tal y vamos a ver qué tal el vuelo también me parece un camión un camión perdón un avión muy pesado así que vamos al lío blindaje como siempre a tope contra medidas que vamos a poner contra medidas vamos a ponerle las bengalas lo de siempre motor también a tope maniabilidad al máximo cubierta aquí viene lo bonito vamos a ver bueno lo bonito a ver lo bonito que tienen las cubiertas vale bueno día de entrega no pinta mal no pinta creo que se va a quedar con este mercenario todo negro también también moda también moda y uy 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 se va a quedar con este chavales mogul raso vale tenemos la pintura pintura mogul raso y con un cromado no desaparece todo un clásico negro vale veis plateado sería bueno rojo no quedaría mal en rojo rojo torino rojo torino rojo torino se va a quedar rojo torino y el color secundario no sé cuál será secundario la parte de abajo puede ser sí creo que que no vale sería la parte de las hélices los clásicos grafito no veo que cambie creo donde está el jorde no cambia el color no le veo cambio a nada metalizado sin embargo el cromado si me cambia lo que es un poco las hélices parece que se nota ahí pero no lo vamos a dejar así vale propulsión perfecto creo que está bonito así incluso parece que tenga un tono rojo o me lo parece a mí así está perfecto en la propulsión ahí estamos armas bombas explosivas incendiarias de gas de racismo hasta le vamos a poner incendiarias armas principales tenemos las ametradoras de arriba que son calibre 50 y armas secundarias que sería vale frontal individual vamos a meter ahora frontal dual vale una solo o dos o las dos vale ya estaría en este caso ya estaría todo el avión así que nos vemos por la chavales vamos a probarlo bueno chavales pues aquí tendríamos yo el avión fuera parece que al final si tiene algo como como rojo no por encima del verde se aprecia ahí un poquito bueno vamos al día chavales vale propulsión madre mía madre mía joder esconde ruedas vale tenemos a la ametradoras delanteras abrir el compartimento de bombas y básicamente pues como veis cambiamos vista x y bombas incendiarias madre mía que pupa hace eso la ametrador no 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 si mantenemos ahí va viene la polia por mí es bastante rápido bastante ligero de llevar va muy bien este avión me gustan muchísimo más que los otros intentamos hacer un bajo el puente así así podemos estos puntos van a ser muy difíciles este punto va a ser muy difícil no 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 el otro el otro vamos a soltar bombas por aquí no me quedan bombas no me quedan bombas ametralladora no me quedan bombas lo único es lo que os comento que no las bombas se gastan pero no se vuelven a recargar automáticamente vamos por el compartimiento a ver no ah pues si vale si le cuesta le cuesta cargarlas pero si si tira más si vale viene la polia por mí perfecto la estamos liando parda si si que recarga a ver lo que no lo que no veo por la pantalla sería cuántas bombas tengo vale nada no confusión mía vale me han pagado encima si me he librado de la poli bueno chavales voy a cerrar el compartimento vamos a desplegar ruedas y vamos a aterrizar esto como un buen piloto venga vamos aterrizar ahí de puta madre vamos baja el morro bien bien el realizaje perfecto señores vamos a meterlo al hangar vamos a ir a meterlo vamos a guardarlo porque esto es una joya que se tiene que guardar a mí me ha gustado eh señores la verdad es que lo recomiendo que quieran el avión no está nada mal está muy chulo mejor que otro así que nada lo he dicho chavales ya guardo yo el avión como veis muy chulo y nada nos vemos en el próximo en cuanto traiga los coches nuevos aviones aquí estoy yo para traerlo nos vemos chavales chao 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 chavales 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 Gracias.